Esto que tenemos aquí son semillas de Drosophilum lucitanicum, una planta carnívora proveniente del oeste de la región del Mediterráneo, y podemos encontrarla a través de casi todo Portugal, el sur de España y el norte de Marruecos. Hoy veremos algunas formas de germinar estas semillas ya que no hay una sola forma de hacerlo, así que hoy experimentaremos diversas formas de hacerlo. Bienvenidos a un nuevo video de Carnifans, el Drosophilum lucitanicum es una planta carnívora muy similar a una drosera, e incluso se le llega a confundir con una, sin embargo no está emparentado con estas plantas carnívoras. Confundir estas plantas es totalmente normal, pues un método de caza se basa en generar hojas con pelillos de los cuales brota una sustancia pegajosa que le sirve para atrapar a sus presas, sin embargo el pegamento del Drosophilum es aún más fuerte que el de una drosera, y tiene la particularidad de desprender un olor a miel. Otra diferencia con la mayoría de las droseras es el tamaño de sus semillas, ya que mientras las droseras generan semillas que se pueden contar por cientos y no alcanzan ni el milímetro de grosor, las semillas que genera el Drosophilum se cuentan por algunas decenas y tienen algunos milímetros de grosor. Existen diversas formas en las que se sugiere germinar las semillas de estas plantas, pues su cubierta gruesa y dura suele dificultar el lograr que la planta salga de ahí, y es por ello que muchas veces no sabemos qué opción elegir. Lo que haremos hoy será probar cuatro formas diferentes de germinar estas semillas, y con el paso de las semanas veremos si hay alguna diferencia en cuanto al tiempo de germinación o si es que alguno de estos métodos definitivamente no es recomendable. Antes de todo, lo que sí les sugiero es hidratar bien a las semillas por al menos 24 horas para ablandar un poco la cubierta de la semilla, pueden hacerlo en un frasco como este o en un vaso con agua. Una vez transcurrido este tiempo, vamos a retirar las semillas del agua y estaremos listos para probar los cuatro métodos. El primer método consistirá en poner a germinar las semillas tal cual han llegado, no vamos a realizar acción alguna con ellas a excepción de colocarlas en el sustrato. Para el sustrato vamos a utilizar una composición muy drenante, de preferencia en la que el sustrato mineral sea mayoría, y en mi caso utilizaré una mezcla del sustrato universal que ya tiene tres partes de pitmos y una de perlita, y para compensar la mayoría de turba voy a agregar una parte de arena de sílice por una del sustrato universal, de esta forma habrá más sustrato mineral que sustrato orgánico. Los siguientes métodos consisten en escarificar a las semillas, es decir, raspar la testa de la semilla para permitir que el embrión pueda romperla con mayor facilidad y en menor tiempo, ya que esto emula un poco el proceso por el que pasan estas semillas de forma natural natural en los suelos rocosos y arenosos donde habitan. Cada uno de los siguientes métodos de escarificación lo haremos por diversas zonas de las semillas, y quiero aclarar que esto únicamente es un experimento, por lo que es posible que alguno de estos métodos no funcione, pero deseo mostrárselos para que vean los futuros resultados. El segundo método que veremos ya con la escarificación será romper la punta de la semilla, que es claramente diferenciable pues la semilla tiene forma de gota, así que tomaremos a la semilla con unas pinzas y romperemos parte de la punta de esta con un bisturí o una navaja. Haremos la prueba con dos cortes diferentes, uno en el que cortemos totalmente la punta y otro donde apenas raspemos a la semilla con lo cual podremos ver el embrión. El tercer método también con escarificación consistirá en raspar el otro extremo de la semilla, es decir la parte redonda que es contraria a la punta, y de igual manera nos apoyaremos con el bisturí o navaja. En este método se puede apreciar un hueco en la semilla después de raspar, lo que significa que no hemos estado ni cerca de tocar el embrión. El cuarto método, nuevamente con escarificación, consistirá en hacer un ligero corte desde la punta a la base de la semilla con el filo de la navaja, esto como si estuviésemos cortando un pedazo de carne aunque con mucha más delicadeza. Hay que tener cuidado de no cortar demasiado para no dañar al embrión, así que apenas veamos algo blanco deberemos de tener el corte. Una vez escarificadas las semillas vamos a colocarlas sobre el sustrato y junto a las que no han sido escarificadas vamos a darles un ligero riego con un pulverizador hasta dejar bien húmedo el sustrato, pues recordemos que es bastante drenante así que el exceso de agua será drenado. Durante el proceso de germinación vamos a mantener el sustrato húmedo y ligeramente encharcado, así que yo las colocaré en esta bandeja con sarracenias semilleras pero que tienen poco nivel de agua, así con ayuda de estas macetas altas el exceso de agua no llegará a la superficie donde están las semillas. Una vez que germinen las plantas vamos a disminuir poco a poco el riego ya que los drosophilum no les agrada demasiado el riego excesivo y de hecho están preparados para sobrevivir sequías prolongadas. Lo que no debemos olvidar es que deben estar en un lugar con muy buena iluminación, ya sea a sol directo por algunas horas o con sol a través de mallas sombra o plástico blanco. Es posible que varios de ustedes ya hayan probado estas técnicas de germinación, así que dejen en los comentarios cuál ha sido su experiencia con estos métodos y cuál creen que sea el resultado con los métodos mostrados, si creen que germinarán o si creen que matamos algún embrión. En próximos videos les mostraremos el resultado de este experimento para que puedan elegir con mayor seguridad la forma de germinar estas semillas. Y eso ha sido todo por el video de hoy, si les ha gustado el video dejen su pulgar arriba antes de irse, no olviden compartir para que más personas aprendan las diferentes formas de germinar las semillas de drosophilum lucitanicum. Si aún no te suscribes te invitamos a hacerlo ya que además de ser gratis podrás ser de los primeros en ver los nuevos videos del canal. Antes de despedirme quiero enviarles saludos a Carlos Arellano, muchísimas gracias por ver nuestros videos, por ahora me despido, no sin antes desearles un excelente cultivo, nos vemos en el siguiente video, hasta luego.